¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.gov Y en este caso nos encontramos nuevamente en ARK Pero en esta ocasión les traigo unas imágenes que de casualidad me encontré en una cueva Me hizo como un... Vieron que cuando carga una cueva hace como... Por lo general queda congelado unos segundos el juego Y dije, bueno, debe ser porque el mapa estoy explorando Les voy a mostrar unas imágenes, les voy a poner acá en pantalla Donde es la locación, ¿es bien donde tienen los dedos? El mapa donde el personaje tiene los dedos Bueno, allá arriba es... Antes que nada les voy a dejar unas imágenes Algo que me pasó Que lo van a encontrar enseguida que salgan de la cueva O si se quieren orientar por ahí, mejor todavía Es bajar y van a la derecha Pero les voy a mostrar una cosa que no hagan Porque me mató al dragón Y mi dragón había respawneado un dragón Porque era un servidor local Había respawneado un dragón Creo que 400 y pico No sé qué nivel él lo van a ver en pantalla en este presente momento Me lo mató Era un coso rojo que, bueno, viste que... Bueno, somos curiosos Entonces dije, algo rojo, ¿qué será eso? No sé lo que es No tengo ni idea Pero me mató a mí y me mató al dragón Me voy a cagar en todo Sí, ahora sin más que agregar Comenzamos con lo que vinimos Una cueva que tiene un artefacto también Y está lleno de carnívoros O sea, llenito Van a ver en las imágenes Yo estuve igual dando vuelta Porque en realidad al principio me perdí Les voy a mostrar todo el camino A medida que van escuchando esto Van a ver que yo estoy entrando y saliendo Así como tal Lo único que había agarrado el artefacto Y dije, bueno, va a volver a respawnear Pero no, no respawneó más Al menos esos cinco minutos que yo estuve ahí No volvió a respawnear Pero me voy a posar dónde estaba el artefacto Y después van a ver que en el inventario Lo tengo el artefacto Así que tranquilos Respawnea en la plataforma esa Enfrente O sea, no tenés cómo perderte Capaz que me meta en el local A hacer el boss final Pero en sí no quiero hacerlo Porque yo lo voy a jugar No sé si voy a traer videos al canal Porque bueno, a esta altura Todo el mundo está subiendo el nuevo DLC Por lo que pude ver Por lo que pude respawnear En distintas locaciones del mapa Está muy bueno Hay de todo Hay desierto Hay bosque Hay de todo Hasta pantano Hay una zona Que es Unas estructuras abandonadas Que está genial Genial Hay muchos Dinosaurios nuevos Que capaz que hago un directo En YouTube No sé si Hoy lo van Esto lo van a ver El miércoles No Jueves de noche Lo van a ver Y Capaz que mañana Capaz que viernes O capaz que el sábado Voy a hacer un directo Respawneando por lo menos Los animales Del extinction ¿Verdad? Hay muchos animales Hay muchos animales Que tienen la corrupción Que se llaman Corrupten Petera Corrupter Tienen el corrupter De nombre Esos animales Por más que sea Trike Teranodon Petera Le digo yo Por lo menos Petera es otra cosa Pero bueno No pasa nada Que esos animales Sean lo que sean Te atacan Están como locos Se les pira un poquito La pinza Y te atacan Por más que sea un Trike Que el Trike no te ataca En un mapa común Ni siquiera en el Aberratio En este si Lo van a ver Son distintos Lo van a ver En pantalla En las imágenes Lo van a ver Y bueno Ataca Estaban atacando otros animales Y después Le van a atacar a mi Obviamente que yo tenía el dragón Pero repito Lo estaba probando Porque Estuve Muchos problemas Para Para instalarlo O sea El Ark No sé que le está pasando Bueno Dijeron que había salido el martes Y lo tuvieron retrasando Salió el martes de noche En algunos países En España Por ejemplo Ya era de madrugada Cuando salió Y estaba todo el mundo Como loco Pero bueno Tenemos el DLC No sé si voy a traer Capaz que voy a traer Algún capítulo de prueba O yo lo voy a jugar Capaz que hacemos Algún directo también Ya les digo Para probar Los animales nuevos Hay animales que están Muy lindos Muy lindos Y otra cosa El elemento No es importante En este mapa Porque vamos Tenés la oportunidad De matar Algunos bichos Y te dan Element No sé qué No me acuerdo el nombre Y bueno Lo podés hacer Elemento Eso sea El elemento No va a ser El recurso Más difícil En este mapa Así que Descubramos Cuál es El recurso Más difícil No tengo ni idea Pero bueno Yo lo voy a estar jugando Voy a estar probando Y cuando descubra algo Hay un truquito Que es un Que se me pira el micrófono Hay una herramienta En el mapa Que podés Disecar A los animales O A un compañero tuyo Obviamente Que no te podés Disecar vos mismo Pero lo matás con eso Y tenés una plataforma Como para poner una estatua Eso también Lo voy a traer Porque Me pareció muy bueno No sé qué tiene que ver Con el DLC No sé por qué Pero Está muy bueno Así que Muchas gracias por la compañía De siempre Y como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau